Hay que sacar un club que es muy importante porque el cementerio de lleno, pues el cementerio de problemas, ¿no? Sí, después del partido del martes, lógicamente, más allá del sabor amargo de haber quedado afuera en semifinales, que para algunos parecerá poco, para otros muchos, para otros digno. Bueno, lo cierto es que nosotros estábamos esperanzados y teníamos el deseo de llegar a la final y poder ganar el torneo, sabiendo también que jugábamos contra un rival importante en su cancha. El equipo hizo un buen trabajo, a pesar de que siempre la sensación con la que me quedo que puede hacer un poco más, tampoco se le puede reprochar nada porque lo peleamos hasta el final, no hay mucho que analizar con respecto a esto. Después sí, queda la liga y sabiendo que es una prioridad poder quedar dentro de los ocho en 17 fechas, qué bien que nos toca este partido como para poder darnos una alegría y, lógicamente, darle una alegría a la afición, que si bien valora el esfuerzo de los muchachos, cómo jugamos en casa y cómo queremos ser finalistas o estar dentro de los ocho en este campeonato va a esperar un triunfo y ese es el deseo de nuestro mañana. Digo, en estos casos no es la primera vez, me imagino, en su carrera ni en la mía. Hay que tomarlo en el fútbol, se puede ganar, empatar o perder, hay formas. Repito que el equipo compitió, los dos partidos, fuimos a largue. Es cierto que tenemos que aprender a solucionar ese inconveniente o esa ventaja que tenemos si la próxima vez quedamos con un hombre de más. Es algo que debemos trabajar, que lo ponemos en el leve, debemos responder mejor ante esa pequeña ventaja de tener un hombre de más porque lo tuvimos prácticamente 30 minutos. También entiendo que en estos partidos de tanta intensidad a veces las formas o la desesperación juegan un papel importante. Así que yo digo de lo anímico, a medida que pasen los minutos, las horas, tenemos la obligación como profesional, porque convivimos con esto desde muy pequeño, de recuperarnos, porque aparte todos entendemos que la liga es muy importante y que nadie se puede dar el lujo de bajar el nivel o nadie quiere bajar el nivel porque sabe bien que está muy parejo todo. Así que es una oportunidad para poder meternos, la diferencia de un partido aquí o te metes entre los primeros cuatro o ya te metes en la conversación mucho más difícil para estar dentro de los ocho. Estamos en la tabla de posiciones bien, pero podemos estar mejor y también podemos estar peor. Entonces va a depender de nosotros en estas fechas para ver dónde quedamos posicionados. Pero siendo positivo, si nosotros mañana logramos un triunfo, nos metemos ya más cerca de los primeros cuatro. Profesor, va contra un equipo que, como Dorados, no viviendo el defensa, sino que el momento se va por protagonista y ahora le ha ido muy mal. Entonces son precisamente esos equipos sortidos de puntos por tratar de rescatar algo, por no haberse tan mal, los más complicados. Sí, pero jugamos con nuestra afición. Es un pequeño detalle, ¿no? Jugamos con nuestra afición. La afición va a empujar, va a alentar y seguramente lo vamos a percibir ahí adentro. Acá hay que entender que venimos de jugar 120 minutos bastante intensos en todo sentido y que necesitamos más que nunca de nuestra afición para poder sacar adelante este partido. que, si bien en la tabla de posición, haciendo una analogía, es como dice usted, pareciera ser de un nivel parecido al de Dorados, debo hacer una excepción. Dorados es un equipo que prácticamente está descendido, ¿no? En el caso de Veracruz es un equipo que ganó esta semana y va a la final de la Copa México. Profesor, puntualmente, Agustín Marticín, ¿qué te ha comentado? ¿Cómo es el sentido de estar en el equipo de su trabajo en el aparte? No, es... Yo digo que es muy joven, primero, a pesar de sus 27, 28 años. ¿Cuánto tenés? 27. Es muy joven. Piensen que le queda 10 años más de carrera, mínimo, más en esa posición, y que errores así, o accidentes, o como quieran llamarlo, le va a volver a pasar. Él no es un superhombre. Es un... Es Agustín Marticín, un arquero, ¿no? Entonces, es un ser humano primero que profesional. Y... Y nadie escapa a un error. Después, la trascendencia del error, o en los momentos que ocurre ese error, es muy personal. Es muy personal. Pero lo que sí estoy seguro es que le va a volver a pasar. Porque... Messi no erra penales a cada rato. ¿No? Y estamos hablando del deportista más destacado del mundo, ¿no? Así que, me parece que hay que concientizar a todos que los jugadores primero son personas. Por eso, Agustín Marticín, arquero del Santos. ¿No? No es arquero del Santos, Agustín Marticín. Es interesante ver la reacción de que la aficionó en el mayor parte de la intervención internacional de la respuesta. Sí, porque tuvo dos o tres intervenciones muy buenas que nos permitieron también llegar a esa instancia. Pero, aparte, hay que desdramatizar un poco el asunto. Mañana la afición lo va a recibir muy bien y... Y esto... Uno tiene que aprender a convivir con el error. ¿Habrá cambios en la animación después de la distancia del cuerpo? Primero, una cosa es cómo terminan. Después, a las 48 horas, tenemos otro informe. Y mañana ya estaremos un poco más cerca del informe real para saber quién juega. Lamentablemente, me gustaría decirte sí o no, pero... Debo poner un signo de interrogación. Necesito saber el nivel de recuperación de los chicos a medida que pasen las horas. Hoy estaban llamados a la concentración 21 jugadores, pero tres van a quedar afuera luego que termine la sesión. Doctor, después de 12 jornadas, ¿qué es tan preparado se podría decir hasta Santos? Para la liguilla, porque aunque se mantiene buena atención, pues por ahí quizá las rotaciones, las lesiones, las molestias, por ahí no permiten ver a un Santos quizá en un óptimo. Sí. En la parte de gol también. Sí, sí. Se lo dije el otro día. Confío que estos 22 jugadores, más Ibáñez, que, bueno, han sufrido una lesión en las primeras fechas, nos van a dar la liguilla y van a vender cara cualquier derrota o cualquier equipo que quiera derrotarnos. De eso estoy seguro. De eso estoy seguro, porque a pesar de que llevo tres meses y, bueno, parece y no parece tanto tiempo para el conocimiento de todos los jugadores, estoy seguro de que me atrevo a decir con seguridad que estos chicos se van a expresar al máximo, van a ser competitivos al máximo y, bueno, con eso ya te estoy dando una respuesta más que concreta, porque a pesar de tener carencia en ciertos aspectos, eso va a hacer que las carencias no se noten tantos y que las virtudes que tenemos las podamos expresar con mucha solvencia. ¿Nuestro peor de Veracruz, Martín, Tigre, Morelia, Chivas? ¿Hay aquí a la actividad del equipo para esta parte? Sí. Necesitamos recuperarnos un poco en la ofensiva, está más que claro, sin generar una psicosis. Son jugadores que en determinados partidos nos han dado bastante gol, bastante efectividad y hay otros partidos donde nos ha costado un poquito más, ¿no? Entonces, recuperando a Martín Bravo, recuperando también el nivel de Chuleta, recuperando el nivel de Rentería que ha llegado con una lesión de Colombia, recuperando el nivel de Tabárez, un poco al de Ulises, el de las primeras fechas que le tocó jugar, un poco el de Ravelo, el de las primeras fechas que le tocó jugar, me parece que podemos modificar la imagen de algunos partidos, ¿no? Para mí ese tiene que ser algo a conseguir, sin descuidar la solidez del mediocampo y la defensiva, que en muchos partidos hemos terminado con el arco en cero, al buen trabajo que hemos hecho como equipo, ¿no? Viendo cómo es este fútbol, me atrevería, no me atrevería a decir esto sí, aquello no, o al revés, ¿no? El Caxa le ganó a Cruz Azul, está bien, es una Copa México, ¿no? Nosotros el otro día vendimos cara la eliminación a un equipo que tiene una delantera intratable, ¿no? Y en 180 minutos no nos pudieron convertir. A pesar de haber o de existir diferencias de presupuesto, de equipos o de momentos, me parece que aquí hay que ser bastante cauteloso con los diagnósticos, pero no sé si aspiramos a los 15 puntos, sería lógico tener ese pensamiento, pero hay que ser realista de que no va a ser fácil. Y después más o menos ver el promedio de puntos que se debe lograr o que se ha logrado en los últimos campeonatos para saber si tenemos chances o no de ingresar, ¿no? Creo que con 25, puede ser 27, puede ser 24, uno rondando en esa puntuación puede clasificar. ¿Puede clasificar con el campeón? Claro, claro. Y creo que cuando salió campeón, ¿cuánto eran? 24 puntos, ¿no? Entonces, y se clasificó de una forma media alocada. También existe esa posibilidad de, bueno, de encontrarse con una clasificación con números un poco extraños, o para arriba o para abajo. Por eso es difícil decir un pronóstico. Gracias. Año nuevo, nuevas ideas. En Yodeportivo.com también tenemos metas y propósitos para este 2016. Y una de ellas es sorprenderte con nuestro nuevo contenido. Y para lograr esto, estamos trabajando nuestra emoción, entusiasmo, actitud y entrega para brindarte la mejor información deportiva de toda la laguna. Este año, Yodeportivo.com, al igual que tú, evoluciona. Yodeportivo.com.